Yo quiero que me digas si te animes a escapar conmigo Conozco yo un lugar fenomenal donde no habrá testigos Yo sé que ese lugar te va a gustar, te invito al paraíso terrenal Si crees como yo que lo mejor es el amor y el vino Apriéntame la mano y empecemos a cortar el camino El sitio que yo digo es ideal, amar en la consigna nacional De las ciudades, de mi cemento, de tanto cuento sin ropas que vestir ni nada que cumplir Más y más allá, tendría flores, más y más allá, hay mucho verde Más y más allá, donde se pueda reír hasta gritar y empanar hasta llorar Yo quiero que me digas si te animes a escapar conmigo Conozco yo un lugar fenomenal donde no habrá testigos Yo sé que ese lugar te va a gustar, te invito al paraíso terrenal No tienes que llevarme tu reloj ni tu mejor vestido Allí el televisor es un señor que nadie ha conocido No hay flores hoy estando en un garrón, ni pájaros contigo sin razón Más y más allá, de las ciudades, de mi cemento, de tanto cuento sin ropas que vestir ni nada que cumplir Más y más allá, tendría flores, más y más allá, hay mucho mucho verde Más y más allá, donde se puede reír hasta gritar y empanar hasta llorar Más y más allá, más y más allá, más y más allá, más y más allá Más y más allá, donde se puede reír hasta gritar y empanar hasta llorar Más y más allá, más y más allá Más y más allá Más y más allá Más y más allá, más y más allá 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 ¡Suscríbete al canal!